El Amigo y Sabor del Roto Fuerza Jovem Tengo el corazón herido, tu desprecio me ha dolido Y es por falta de tu amor, alejarme tu calor El amor que por ti yo siento, es como un sentimiento que no puedo olvidar Te llevo en mi pensamiento, es para mi un sufrimiento que no puedo evitar De ti estoy enamorado, solo vivo pensando en ti Quiero estar siempre a tu lado, para amarte y ser muy feliz De ti estoy enamorado, solo vivo pensando en ti Quiero estar siempre a tu lado, para amarte y ser muy feliz Vive la experiencia, un concepto que marca la diferencia El Amigo y Sabor del Roto Fuerza Jovem Fuerza Jovem Música Tengo el corazón herido, tu desprecio me ha dolido Y es por falta de tu amor, alejarme tu calor El amor que por ti yo siento, es como un sentimiento que no puedo olvidar Te llevo en mi pensamiento, es para mi un sufrimiento que no puedo evitar De ti estoy enamorado, solo vivo pensando en ti Quiero estar siempre a tu lado, para amarte y ser muy feliz De ti estoy enamorado, solo vivo pensando en ti Quiero estar siempre a tu lado, para amarte y ser muy feliz Quiero estar siempre a tu lado, para amarte y ser muy feliz Quiero estar siempre a tu lado, para amarte y ser muy feliz